Esta es la primera habitación del Duples, tres cuartos, dos baños. Aquí está. Aquí tenemos sala comedor-cocina. Esta es sala comedor-cocina. Esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, lavaplatos. Tenemos estufa eléctrica. Aquí está para la lavadora y secadora. Este es el clóset de la comida. Aquí va la lavadora y secadora. Y aquí tenemos, esta es la puerta que sale ajo en el patio. Y aquí está la otra habitación. La segunda habitación. Y aquí está la tercera habitación. Esta es la habitación principal con el baño y con el clóset. Esta es la habitación principal que tiene el baño de la pieza principal y el clóset. Y aquí está el clóset de la pieza principal. Esta es la parte de atrás del Duples. Esta es la parte de atrás del Duples. Este Duples tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes a cada lado. Vale 128 mil dólares. Estos Duples se pueden rentar en 750 a 1.500 dólares al año. Este es un lado y aquí está el otro lado. Este es el otro lado del Duples. Por eso son seis cuartos. Cuatro baños, dos garajes, dos cocinas. Este es el otro lado del Duples. Aquí está el garaje. Este es el baño, el primer baño, el baño comunal. Esta es la primera habitación con clóset. Aquí está la segunda habitación. Aquí está la cocina. Esta es la cocina completa con los electrodomésticos, la nevera, estos dos dolores, los platos. Y aquí están los otros dos cuartos. El cuarto. Este es el cuarto principal. La parte de atrás del cuarto principal. Y aquí también el baño del cuarto principal. Este es el clóset. Y aquí está el segundo cuarto. Este es un Duples de ventilador. Un Duples de seis cuartos. Cuatro baños. Dos garajes. Este es la parte exterior del Duples. Los dos garajes. Cualquier duda. Llamas a Sergio Jaramillo. 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias.